...de una linda convivencia que se ve dentro de los pilotos que entiendo se va a trasladar a la pista desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de inserción, hasta el propio resiste que ha generado. ¿Estás consciente de eso? No, no, sinceramente no, porque yo trabajo así siempre, hago todo al máximo, doy el 100% siempre. Nunca me conformo, siempre pienso que hay algo que podríamos haber mejorado. Y lo que sí estoy consciente, 100% que vamos a generar un grupo humano difícil de superar, eso soy seguro. Los pilotos, los mecánicos, los ingenieros, la gente que trabaja, hay mucho administrativo, marketing, prensa, de todo. Estamos conscientes de que esto, sobre todas las cosas, está el RUGMED, el equipo. Obviamente que cada uno después tiene sus fondos, sus intereses y demás, habrá que trabajar algunas cosas con los egos, lógico, que hay en el automovilismo. Pero me parece que yo en eso estoy armando algo distinto. Ojalá lo logre ratificar día a día y con esta misma gente que estamos hoy. Lo decíamos con Claudio, sos consciente y repitiendo esta palabra, que es que hubo un antes y un después en la presentación de un equipo. No, 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 no. No, y te juro, no es falsa humildad, te lo juro. Te dediqué un poco de tiempo encima. Pero es que tiene una presentación muy, pero muy, muy destacada. Hace mucho tiempo que no vemos esto en otro texto del país que nada es fácil. Mirá, les cuento cómo fue la realidad. Un día me desperté a la una de la mañana, una y media, digo, no tenía nada por hacer. Y me empecé a escribir, a escribir. A mí me salen las cosas así, digo, bueno, presentación 26, 20, 23. Y empecé a pensarlo, pero no pensaba, no sabía si iba a ser un, no sé, un destape. No sabía qué iba a ser. Y me puse a pensar y salió esto. Valdan cosas todavía. Y la verdad que salió algo lindo. Y bueno, que tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pablo, muchas gracias por ser parte. Gracias por seguir inyectando al automovilismo. Muchas gracias por esta muy linda propuesta. Vale, muchas gracias a vos. Agradecer al público que está del otro lado, siempre con ustedes, ayudándonos a difundir esta actividad tan hermosa. Yo siempre digo lo mismo. Sponsor, prensa, público. Ese es el nexo. El sponsor es el que nos permite hacerlo, la prensa es la que nos permite difundirlo, y el público es la que lo disfruta. Sin esos tres factores no existiríamos nosotros. Así que gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias.